Con un trago chacaleño se me fue el aliento y me dieron ideas Más de ciento setenta años en generaciones, decía la etiqueta Música Los chaydes en el registro han tenido bajas y altas viene nueva era Es olegario de pila, chaydes por herencia, de allá del destierro En Chacalabia trabajo, se fue y se esforzó para sacar dinero Música Junto a una feria y salieron oportunidades y se lanzó pronto al ruedo Música Fue en Reynosa, Tamaulipas, en esa frontera donde se instaló Música Le vieron brillo que en cándila vaya a apacarlo Pronto alguien se ha comidado En una vez se encontraba olegario con Manuel platicando Música Cuando de pronto armas largas escupian descargas haciendo pedazos Música Las carteras y los vidrios porque a olegario Solo rozones le pegaron Música Y un abrazo muy fuerte le mando a Javier de aquí a donde se encuentre Música Música Pocos amigos como usted existen pariente Se lo dice el 97 Música Música Saludos a Barbarino, gran y viejo amigo de Sinaloa Música 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 Música